Hola amigos de Flixx, hoy nos encontramos con un chico cubano. Les voy a contar un poco la historia de por qué yo estoy con Julio Ramos en este momento. Yo vine para Edmonton para promocionar La Habana sin Tacones, atendiendo una invitación de Orlando Martínez. Orlando, él es el dueño de la Fiesta Cubana Dance School y también es un DJ. Entonces Orlando nos invitó hoy a venir aquí a un sitio en Edmonton en donde me aseguró que iba a haber bastante gente latina y tuve la gran suerte, el gran honor de conocer a Julio y conocer un poco su historia, él tiene 25 días apenas aquí en Canadá, está viviendo ahora en Edmonton y es una de las personas que nos va a acompañar el día del evento aquí en Edmonton de La Habana sin Tacones. Entonces cuéntanos un poco Julio, cómo fue esa experiencia al venir aquí a Canadá. Bueno, he tenido la oportunidad de conocer bastantes latinos aquí en Canadá, lo cual son personas muy agradables todas. Estoy convocándolas a todas para que participen el 14, el domingo 14. Es un espectáculo, va a estar muy bueno, con una actriz muy conocida por todo, que es cubana, que su nombre es… Greta El Trujillo. Greta El Trujillo. Perfecto. Y lo convocó a todos para que participen, que eso va a estar muy bueno por allá, la vamos a pasar muy bien, todos saben que pueden contactar las invitaciones con Orlando, todos vamos a participar, todos los cubanos posible, vamos a estar todos juntos por allá y la vamos a pasar súper bien. Lo convocó a todos los que participen, eso va a estar muy bueno. Sí, es importante también decir que Greta, ella quisiera ver también a su gente cubana, ella se siente un poco quizás intimidada porque la mayoría de los actores son venezolanos y ella es la única cubana, pero yo estoy segura que la representación cubana va a estar presente en el teatro. Seguro que sí. Entonces allá los esperamos y deseándote Julio muchísimo éxito, muchísima suerte aquí en Canadá. Lo convoco a todos los que participen, la vamos a pasar excelente, no se van a arrepentir y nos vemos el 14, bueno ya ustedes saben dónde. Allí los esperamos a todos los cubanos y a todos los latinos que quieran participar. Es en el Royal Alberta Museum en el teatro a las 4 de la tarde, el 14 de septiembre. Allí nos vemos, los esperamos. Aquí nos encontramos con Orlando Martínez, no solamente él es el dueño de la fiesta cubana en el Dance School aquí en Edmonton. Esta es la agrupación de bailarinos que nos van a acompañar en la obra de teatro de la banda de Japón. La gran sorpresa es que Orlando también es DJ y puso a bailar a todo el mundo en este sitio que se llama Tumble Weeks, Texas and Grill, Latin Grill y de verdad que la gente no paró de bailar hasta las 2 y 40 de la madrugada. Y de verdad que queremos promover talento local, por eso es que en Edmonton vamos a tener bailarines de Edmonton. Entonces queremos aquí darle la bienvenida a Orlando y que nos hable un poco de su academia. Bueno, enhorabuena. Como dijo Mariela, eso es la idea. No solo soy director de fiesta cubana, sino que también me gusta crear un buen ambiente y un ambiente latino sano, como las noches que hago cada miércoles en el Funky Buda y cada sábado aquí en Tumble Week donde vienen la mayoría de los latinos, los colombianos, mexicanos, cubanos y realmente la gente la pasa de maravillas. Entonces esta es la idea, siempre que la gente la pase muy bien. Entonces esto es fiesta cubana. Y de paso les estoy invitando a que me pueden ver trabajar y bailar en la obra La Habana sin Tacones, que les exhorto a todos los amantes del teatro que no se pierdan una obra maravillosa con música en vivo, con talentos de la isla de Venezuela y de Cuba. Entonces, enhorabuena. Eso es todo. Hay otra cosa que te quiero preguntar, Orlando. ¿Cómo haces para tener a tantos canadienses en la pista de baile? Bueno, realmente, Mariela, eso es algo que es exactamente la meta de mi escuela. Es mostrar que el casino cubano y la salsa cubana es posible bailarla. Entonces, es un proyecto por siete años donde tengo una pedagogía y una estrategia donde puedo hacer que ese canadiense o ese indio o ese polaco pueda bailar. Y eso es lo que realmente se ve de manifiesto porque es un trabajo totalmente dirigido al público canadiense, al público latino, más aquí en los bares a ponerlos a bailar y a divertir. Pero el trabajo esencial y dirigido es enseñar a ese canadiense a que pueda disfrutar y estar activo en esa cultura que tenemos que es tan linda y tan amplia. Bueno, yo estoy muy contenta que me hayas invitado. Quiero darte las gracias. Y nada, nos vamos a ver en una semana en el Royal Alberta Museum Theatre. Eso va a ser el 14 de septiembre. Es un domingo, señores, a las 4 de la tarde. Esperamos verlo allí. Bueno, ahí nada más. Enhorabuena. Entonces, nos vemos. Fiesta Cubana. Fiesta Cubana. Fiesta Cubana.